Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Brito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Empezamos esta semana a tope Ya sabéis que este fin de semana he tenido que desconectar Y bueno, he subido unos cuantos vídeos importantes como el podcast, el vídeo del podcast Si no lo habéis visto, ahí lo tenéis Empezarnos a seguir en las redes sociales del podcast Sobre todo, bueno, ya os lo comentaré en un vídeo, esto no tiene nada que ver Mirad el vídeo del nuevo mando de Xbox, os va a encantar Y sobre todo, mirad cuando nos tatuamos Son vídeos especiales que os dejaré aquí en el primer enlace en la descripción para que los veáis Y atentos todos, porque tenemos nueva información de Playstation Playstation se pronuncia sobre el misterio de Abandoned Y seguramente muchos de vosotros queréis saber qué es lo que ha dicho Playstation Primero enlace en la fuente de descripción, ahí tenéis todo, todo, todo Toda la información, además el tweet de Shusei Yoshida Y es que atentos todos, porque fin Playstation se pronuncia sobre el misterio de Abandoned Al fin Playstation se pronuncia sobre todo lo que rodea este juego Shusei Yoshida ya sabéis que ahora mismo está supervisando los estudios indie externos de Playstation Y por lo tanto, debería saber qué está pasando aquí Abandoned no da tregua Y la serie de coincidencias no ha dejado de sucederse La última historia que sabíamos es que por fin la app se actualizó Pero fue un fake en toda regla O un troleo en toda regla O llamarlo como queráis Simplemente se actualizó con el mismo teaser Que ya nos habían mostrado Lo que está claro es que Abandoned no ha dado tregua No ha dado tregua La serie de coincidencias no ha dejado de sucederse Y por un lado están llevando a muchos a pensar De que todo esto se está tratando de maniobras de marketing De un estudio indie Al que poco a poco se le ha ido de las manos la situación Pero por otro lado tenemos a los convencidos De que Hideo Kojima se esconde aún tras los hilos Pero la trama se complica Y esto implica directamente a Playstation y a Shusei Yoshida El que fuera durante años presidente de Sony Interactive Entertainment Dio el testigo en 2019 a Herman Hulst Cofundador de Guerrilla Asumiendo Yoshida al mando de un nuevo departamento creado Para la supervisión de los estudios de juegos independientes externos Sabiendo esto Que Yoshida debe tener toda la información sobre Blue Box Game Studios Y su proyecto Algunos fans lógicamente Le han preguntado directamente sobre Abandonet Y ha afirmado no tener ni idea de si hay algo más Incluso un usuario ha preguntado a Yoshida Si podría confirmar o desmentir si Abandonet era algo más de lo que estábamos viendo A lo que el directivo ha respondido directamente Y podéis verlo en el primer enlace en la descripción De hecho os invito a verlo Ir al primer enlace en la descripción El directivo ha respondido directamente diciendo que no tenía ni idea Y esto ha vuelto a disparar todas las alarmas Ya que si se trata De un simple juego indie Que no está midiendo sus maniobras de marketing Yoshida debería poder confirmarlo Siendo competencia directa de su departamento de revisión De los juegos independientes que se publican en Playstation Así que la polémica de Abandonet arrastra cada vez a más gente Y esto hace que aparezcan nuevas conexiones y coincidencias Algunas más evidentes Otras más enrevesadas Y un nuevo personaje en la ecuación Shusei Yoshida Que como digo Tiene mucho que ver En todo este entuerto Y tiene mucho que decir O por lo menos debería tener mucho que decir Desde luego Eres el responsable de la división indie Y Blue Box Game Studios Es un estudio externo Indie Así que Pues bueno Algo tiene que hacer O tiene que valer aquí Desde luego Yo creo que Sabe que está pasando Pero no lo quiere decir Y si es o no es Pues yo creo que ya lo sabe En fin Vamos a ver que es lo que pasa Y ahora Atentos todos Hablamos del resurgir De una saga mítica de Playstation El resurgir de Twisted Metal en 2023 Podría ser muy real El rumoreado renacimiento de la franquicia Por parte de Sony Podría ser muy real Hace unos días El creíble filtrador de Battlefield Call of Duty Tom Henderson Sugirió Una nueva entrega De la icónica serie Que se lanzará en 2023 Tras el tweet de Henderson El diseñador de Twisted Metal David Scott Jaffe Ha declarado Gracias a VGC Que no cree que Sony Vaya a revivir la franquicia Y que se sentiría muy dolido Si resultara ser cierto Dice así No creo que sea la persona favorita De Sony en estos momentos Solo por un vídeo Que ha publicado Y todo lo demás Pero si es verdad Que renace esta saga Me sentiría muy dolido De que Playstation No pidiera mi opinión En el mejor de los casos O en el peor Al menos Me hiciera saber Que estaba sucediendo Con el juego Estos son los tipos Que se pusieron en contacto Conmigo Y me conectaron Con los tipos Que están haciendo La serie de televisión Así que no me imagino Que me dejaran fuera De un nuevo juego A menos a nivel De relaciones públicas Para que pudieran decir Que yo estoy involucrado El diseñador añadió Que no ha ido nada De Palabras oficiales De Sony Ni de las cosas Entre bastidores Y dice que oye Muchas cosas Entre bastidores Que se supone Que no debe saber Y se podría pensar Que habría escuchado esto Curiosamente Desde la publicación De la historia El editor de VGC Andy Robinson Ha acudido a Twitter Para sugerir Que el renacimiento De Twisted Metal Podría estar ocurriendo Después de todo Y las palabras De David Jaffe Desde entonces Me han sugerido Que esto es real Estas son las palabras De Andy Robinson Así que Twisted Metal Podría estar muy cerca Y ser más real Que nunca Y atentos todos Porque ahora hablamos De Call of Duty Y atentos todos Porque la revelación Del nuevo Call of Duty Vanguard Llegará el 19 de agosto Según el último rumor Y es que Es una nueva fundación Se está hablando mucho Del próximo jueves Del próximo viernes Recordemos Que el próximo Bueno Que se está rumoreando Bueno Ahora hablaremos de ello Pero Tras el descubrimiento De las imágenes De su carátula De las ediciones especiales De saber que Call of Duty Vanguard Es muy real Y ha sido objeto De gran atención El Twitter oficial Del juego Ha reconocido Las filtraciones Y los rumores Y Activision Ha iniciado Su propia campaña De marketing En respuesta Se han proporcionado Varios detalles nuevos A través de Tom Hederson Que en un nuevo tuit Ha desvelado Que la presentación oficial Se producirá El 19 de agosto Hederson Informó Previamente Que habría 24 mapas En el lanzamiento De los cuales 16 Serían mapas Multijugador 6 vs 6 También parece Que habrá Clima dinámico Junto con el regreso Del modo zombies Que aparentemente Estaría trabajando Treyard También habrá Una alfa En breve Mientras que el juego Completo se lanzará Al parecer El 5 de noviembre Hasta ahora Activision Ha desvelado Que el próximo Call of Duty Saldrá en el cuarto Trimestre de 2021 Para plataformas De generación Anterior y actual Y también se ha confirmado Que Sledgehammer Games Será el desarrollador Principal en esta ocasión Así que hay que Permanecer atentos A más detalles En los próximos días Si es que se produce La revelación oficial Seréis los primeros En enteraros de todo No os preocupéis Y bueno Seguimos informando De muchísimas más cosas Darle like Apoyad a tope Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao chao